Y es un placer poder tener una conversación con esta persona tan importante y tan colaboradora con la comunidad latinx. Félix, tal vez tenemos que acoplar un poco. Ah, no, ya está. Ya está. ¿Puedes hablar? ¿Puedes decir algo? Perfecto. Qué maravilla. Gracias. Hola, Federico. Se está aquí, se corta la señal, pero ya está hoy aquí. Y antes seguirás aquí con nosotros. Ajá, dinos, dinos, como siempre, la inspiración es la vida personal, la trayectoria histórica, la que después hace más valioso el mensaje que tú tienes. Así es que quiero que cuentes un poco de tu querido Perú, de tu niñez, de cómo llegaste aquí. Y yo supe muchas cuestiones interesantes de tu vida espiritual y quiero que nos cuentes. Ah, bueno, en primer lugar, permítanme saludarlas. Gracias por la invitación. Como ya lo dijiste, mi nombre es Félix Rodríguez y yo soy de Perú. He vivido allá casi todos mis años. He viajado a algunos países, en Sudamérica, en Europa algunas. Bueno, mi vida ha transcurrido entre libros, entre voluntariado, en la iglesia, muy ligado a la vida espiritual también. También, pues, estoy aquí desde el marzo de 2020. Me quedé parado por lo de la pandemia y, bueno, a partir de ello, alguna historia que luego les puedo comentar y contar. Y en el Perú, pues, se me ha ligado mucho la educación desde los inicios de mi carrera profesional como docente y licenciado en psicología, he trabajado mucho con la juventud en la zona, diríamos, entre selva y sierra del Perú. El Perú tiene tres regiones bien marcadas, costa, sierra y selva. Entonces, he dedicado mi tiempo y mis servicios en la parte sierra y selva del Perú. De hecho, alguna experiencia que les podría comentar es algún trabajo realizado allá en una ONG de acción social netamente de fundación alemana. Se llama Prozoya y está en Oxapampa, es una ciudad de origen austro-alemán. Y, por supuesto, hay dos, diríamos, dos sociedades bien marcadas. Las de raíces austro-alemanas y las raíces netamente peruanas de la selva. Entonces, con una extrema pobreza en un lado y con otro lado que también motivan y promueven la industria y la agricultura en esa zona. Entonces, he trabajado mucho tiempo con ellos, con adolescentes, dándoles la oportunidad de estudiar, de formarse en un oficio. Y, de hecho, esta ONG se dedicaba a recibir a estos adolescentes en extrema pobreza y se les brindaba casa, alojamiento, comida, estudio y, sobre todo, una preparación. Por ejemplo, si ellos estudiaban en la mañana y en la tarde, ellos tenían preparación para un oficio, ya sea en cartintería, panadería, tallado y pintura, apicultura, pis y granja, 11 especialidades. Entonces, de hecho, eso marcó mi vida un poco, la vocación de servicio a la comunidad, la vocación social que tengo hoy y que sí lo comparto con mucha gente que necesita. Y el hecho también de compartir creo que es un servicio a uno mismo, es una satisfacción personal también. Y, por otro lado, también, como les decía, mi vida ha transcurrido entre libros y voluntariados y servicios. Soy docente de carrera, así que he sido también director por cinco años de un colegio, uno de los colegios más grandes de la región centro del país, el Colegio María Inmaculada, con 3,000 estudiantes, mujeres. A mi cargo estaban 160 profesores y más administrativos y personal auxiliar, ¿no? Entonces, es un colegio bastante grande y por cinco años, hasta el marzo de 2020, he sido director. Ha sido una experiencia muy, muy gratificante. De hecho, la etapa de docente es una de las etapas que para mí ha sido de mayor crecimiento profesional, ¿no? Muy interesante. Claro, yo quiero insistir en que yo supe algo de que tú estudiaste para sacerdote. ¿Quieres contarnos un poco de eso? Ah, sí, claro. También, mire, esa es la otra fase de mi vida. Les decía, también he estado vinculado mucho a la iglesia durante, apenas salí del colegio. Bueno, les debo decir, mi familia como tal ha sido muy vinculada con la iglesia. Mi madre, que en paz descanse, ha sido una mujer muy, una mujer de fe. Y, de hecho, creo que recogimos esa enseñanza y esa vinculación a Dios. Yo entré al seminario, estudié la filosofía y teología. He trabajado mucho tiempo en esta vinculación con la iglesia, un voluntariado a nivel de la diócesis de Huaraz y la diócesis y la arquidiócesis de Lima, que es la capital de Perú. He trabajado para, como ustedes saben, Perú, la capital de Perú no solo es una ciudad, sino es una ciudad cosmopolita. Es decir, es un Perú en chiquito. Es decir, todo Perú, las costumbres, tradiciones, incluyendo la pobreza y también el analfabetismo, está en uno solo, que es la capital. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo en temas de alfabetización, hemos trabajado en temas de acción social, en temas también de planificación familiar, ¿no es cierto? Y a través de la iglesia que se hizo una obra muy, muy, muy interesante, muy buena. Y en esta etapa también hice radio, les contaré, el programa se llamaba Diálogos de Fe, que hasta ahora está, lo dirigen ahora y hay sacerdotes que también están a cargo. Es todo un programa muy bonito que domingo a domingo sale y es muy sintonizado en Perú, en una radio muy sintonizada a nivel nacional que es RPP, ¿no? Sí, sí, este punto, no quiero pasar de este punto interesante que tú dices. En verdad, de lo que yo entiendo, y tú dime si estoy correcto, Lima se convirtió en esta ciudad metropolitana de más de 11 millones prácticamente en unos tres o pocos años, ¿verdad? Por el influjo que vino de todas las áreas rurales debido a la guerrilla del Sendero Luminoso y también los paramilitares y los militares contra ellos, ¿verdad? Sí, definitivamente ha habido tres grupos que han hecho mucho, mucho daño a Perú en su conjunto, sobre todo a las zonas más pobres. Y de hecho, de las zonas más pobres, tanto de la sierra, de la selva, han migrado a Lima y Lima se ha convertido, y Lima se ha convertido. Tenemos un pequeño problema técnico que él tuvo que atender inmediatamente y ya está aquí con nosotros. Ok, entonces, él les decía, el Perú se ha convertido de un tiempo atrás, desde los años 80, o el 80, 90 ha sido, es que se conoce como la historia negra de Perú. La historia donde fue marcada toda una etapa de toques de queda, de quedarse sin luz, de quedarse sin canasta básica de la familia. O sea, había familias que no tenían arroz, no tenían azúcar, no tenían leche, no tenían aceite, un caos total, ¿no? Y de hecho, Lima fue vista como una opción de prosperidad y muchas familias enviaban, y de hecho yo también fui enviado a Lima para estudiar, como un lugar donde salir adelante, ¿no? Y por eso lo que usted manifiesta es cierto, ¿no? Lima se ha convertido en Perú en chiquito. O sea, ahí aglomera el mayor porcentaje de la población, ¿verdad? Y habían tres grupos, les contaba, Sendero Luminoso, MRTA y los paramilitares. Entonces la población estaba muy confundida, de hecho nosotros hemos pasado unas situaciones muy, muy difíciles con los sacerdotes, no sé si ustedes llegaron a escuchar en algún momento los dos polacos que fueron asesinados por Sendero Luminoso en Pariacoto. Nosotros éramos parte de esas dioses, entonces, y éramos, es más, nosotros éramos como que una cierta de conocido, nosotros sabíamos que Sendero Luminoso o el MRTA sabía de nuestras direcciones, de todo. Se decía una frase, clero, postre de sendero, así aparecían escritos en las paredes, ¿no? Entonces nosotros éramos parte de la iglesia, claro, nos sentíamos muy, muy amenazados en algún momento, y de hecho la gente no sabía con quién estar finalmente. Sendero llegaba y de pronto se iban, venía MRTA, que era otro grupo guerrillero, y decían, ustedes han acogido, y mataban a las autoridades, a sus líderes comunitarios, y bueno, se iban los del MRTA, llegaban los del ejército, los paramilitares, ustedes son parte de Sendero, muerte nuevamente, ¿no? Tenemos a Ayacucho, que ha sido muy, muy castigado por estos tres grupos, ¿verdad? Entonces, Perú se ha desangrado por mucho tiempo, por mucho tiempo. Hoy no es una excepción, hoy seguimos viendo un caos social a partir de esto, y de hecho hay grupos políticos que no han trabajado, no han ayudado a salir adelante al país, ¿no? Y de hecho siguen todavía afectando hoy políticamente, por ejemplo, el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo, Fujimori que fue presidente desde los 90, y finalmente por un destape de la corrupción, el huye a Japón, renuncia por fax a la presidencia, y vuelve, y es extraditado, y la hija sigue, continúa esa fase política, y nunca ganó las tres elecciones, pero sí tenía la mayoría de congresistas, y hoy siguen siendo obstruccionistas, siguen siendo una suerte de dos fuerzas, y eso está alacerando mucho el Perú. El Perú hoy no la pasa muy bien a nivel social, a nivel político, y eso tiene un eco a nivel económico, a nivel social también, ¿no? Sí, sí, ha cambiado la cara de todos los campesinos, y allá los indígenas se definen como campesinos, no quieren, de lo que yo he escuchado, llamarse indios. No, ellos dicen soy campesino, porque toda esta política polarizante que, en verdad, no sabía definir quién está a qué lado y quiénes son los que deben ellos seguir, ellos no. Los paramilitares son los que hacen la contraguerra a los revolucionarios, pero que, porque los militares no quieren decir que ellos están ahí, pero ellos los apoyan, y también la milicia ha cometido masajes. Y además fue formada dentro de este grupo militar, fueron dirigentes, y fueron militares quienes formaron estos grupos, paramilitares, ¿no? Claro, y lo hacen para poder lavarse las manos y decir, no, no somos nosotros. Así es que, pero es evidente y la gente lo sabe, las atrocidades nunca se las conoció, sino hasta con el Tribunal de la Verdad, Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y se pidió perdón. Un gran amigo mío. Exacto. Y rector de la universidad donde yo estudié, el doctor Salomón, él fue el que dirigió toda esa comisión, que fue trabajada muy buena, muy bien, y lamentablemente no se judicializó los resultados, porque si se hubieran judicializado, Alan García tenía que haber ido a la cárcel por delitos de lesa humanidad, con el delito que está ahora en la cárcel a Fujimori, pues de lesa humanidad, por los asesinatos de la Cantuta, de los estudiantes de la Universidad de Cantuta, de Barrios Altos, de ese niño de nueve años que murió en una, en un evento social, en una apoyada familiar que había, y entraron diciendo supuestamente que era una fiesta de los terroristas, ¿no? Entonces, y todo eso ha habido excesos, ha habido excesos, en Cayara que murieron los once periodistas, ¿no? Fueron asesinados ahí, y todo por el grupo paramilitar, y de hecho, como bien lo describes, la gente no sabía a quién creer y a quién pertenecer finalmente, ¿no? Y sobre todo lo que se descubrió con la comisión es que en Lima, en las grandes ciudades, en los periódicos, no se hablaba la verdad, y pidieron perdón por haberlo ignorado. Ese fue el único resultado que salió, porque en verdad no sirvió para nada que esta pobre gente cuente las historias que contaron y que se abrieron al dolor. Así es que es una pena que el Estado no apoyó a esta comisión. Lo último que quiero decir, para que todos sepan, es que esta maravillosa Lima es una ciudad en el desierto de 11 millones, para que vean el valor de los peruanos, de cómo pueden crear una ciudad en el desierto de 11 millones. Y una de las ciudades más grandes, de las ciudades más grandes de Lima, dentro de las provincias, de los distritos de Lima, es Villa El Salvador, y es efectivamente encima del arenal. Nosotros hacíamos voluntariado, y yo me acuerdo muchísimo la parroquia Ciudad de Dios, donde está ahí, había solo, en toda el arenal había una escuelita, ¿no? Y nosotros empezamos haciendo catequesis, dando talleres de alfabetización a las mamás, catequesis con los niños, y es una cosa interesante. Y después de años volví yo a regresar, es toda una ciudad, es toda una ciudad. Ha cambiado totalmente, ¿no? Lima definitivamente está más verde que antes. Hay ciudades, hay distritos que se han poblado muchísimo, como les decía Villa El Salvador, que es una ciudad muy industrial. Luego está San Juan del Urigancho, que es el distrito más grande de población a nivel de país. Está San Juan de Miraflores, que le sigue en población. O sea, se ha tubulizado también Lima, ¿no? Definitivamente. Sí, muchísimas gracias, Félix, por compartir esas historias tan fascinantes y tan interesantes. Y quería preguntarte si nos puedes hablar un poco de tu experiencia con la alfabetización en los Estados Unidos. y con relación a eso, ¿cuál sería la lección que tú aprendiste con todas estas experiencias que has tenido en el Perú y que ahora usas en los Estados Unidos? ¿Qué lección de vida has tenido con experiencias tan diversas, tan peligrosas también? ¿Cuál sería tu lección de vida? Sí, te agradezco la pregunta. Es muy, muy interesante ver cómo nuestros países latinos tienen una historia común. Y la historia común es la deficiencia en la educación. Y la falta de oportunidad que tiene mucha gente, mucha gente, y sobre todo si se habla de mujer a nivel de género. Y yo veo eso porque, de hecho, acá he tenido la experiencia de compartir con un grupo netamente mujeres. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque hay dos cosas que hay que tener en consideración. Uno, la parte de oportunidad que no han sido creadas por los gobiernos de turno o por el estado de los países de origen. Y otra, también por la idiosincrasia que tenemos los latinos. Hace unos 20 o 30 años, yo recuerdo desde niño, incluso yo escuchaba esta frase, hijita, ¿para qué vas a ir a la escuela si tu marido te va a mantener? Eso era una frase muy común en Ancash, que es al norte de la capital de Lima, de donde estoy yo, por ejemplo. Entonces, imagínate, esa mezcla de estas dos ideas, por así decirlo, o de estas dos cosas que surgen, la falta de oportunidad y por otro lado la idiosincrasia de que las mujeres no necesitan formarse o educarse, nos ha llevado a tener hasta hoy brechas de diferencias, de oportunidades entre varones y mujeres entre género y también de acceso a la educación. ¿Y qué experiencia tengo yo de evangelización? Te iba a decir, hago, hacía siempre yo los dos, evangelización y alfabetización, ¿no? Entonces, mientras enseñábamos algo de fe, también hay que enseñar algo de razón, algo de lectura, algo de idea, algo de poemas, algo de historia, eso hacíamos. Y nos ha dado un muy buen resultado. De hecho, aquí, yo lo que he visto, que hay una necesidad innata de aprender. Hay una necesidad, no sé, de aprender a leer, de aprender a escribir. Y fíjese que estas personas con quienes hemos compartido estas doce semanas que hemos estado, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es que no hay que estar detrás de ellas para que ellas hagan, por ejemplo, alguna réplica de, de algunas actividades que hemos realizado, sino que lo hacen más de lo que uno le solicita. Y lo asocian a aquello que vienen experimentando en casa con sus niñas. y dos familias particularmente que me tocó, sus niñas han sido casi, diríamos, el tutor, el acompañante de la mamá. Y eso ha sido muy interesante tener, y ojalá se vuelva a repetir esta experiencia. Y de hecho, ¿qué más le puedo compartir? El entusiasmo, el deseo de no perder en sus hijas, por ejemplo, él habla el español, ¿no es cierto? Que sus hijas no pierdan ese, su lenguaje de origen, por así decirlo, ¿no? Eso también he visto que lo ven con mucha importancia y lo valoran muchísimo. Gracias a ti. Exactamente. y gracias a ti y a Reina Baena, la otra maestra, ellos han podido, estas niñas a las que tú te refieres, que están, que ya hablan español, pero que nunca nadie les ha enseñado a escribir, leer español. Ellas solo hablan y aprenden a leer y escribir en inglés porque ya están en la escuela. Esta fue la oportunidad a la que tú te refieres de este programa que duró 12 semanas y que tú fuiste el maestro con Reina Baena para que estas niñas, como tú dices, no solo entreguen la tecnología y ayuden a la mami a poner el celular en Zoom y luego en Signal, que es como WhatsApp, pero mucho mejor para relacionarse contigo con las tareas, que tú mandes la tarea y que ellas te mandan en regreso la tarea. Aprender a mandar estos gráficos y comunicarse con el maestro. Así es que ha sido también una experiencia de tecnología para las madres y una oportunidad de que las niñas se sientan orgullosas de que tienen algo más que mami no sabe y que entonces ellas pueden cooperar. Sí, definitivamente la parte tecnológica, por ejemplo, ha sido una cosa simpática, por así decirlo, porque de hecho en su vida cotidiana no están usando Zoom, ¿no es cierto? No están usando Signal, no están usando tecnología para comunicarse o hacer un o una reunión online, ¿no? Pero a partir de esta necesidad de aprender se ha enganchado, por ejemplo, la necesidad de ir aprendiendo también recursos, de utilizar recursos tecnológicos como estos apps que tenemos, ¿no? Y que nos han facilitado la vida en temas de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y las niñas en esto ya, yo pienso que si antes nosotros nacíamos con un pan bajo el brazo, como decían nuestros padres, hoy los niños y niñas nacen ya con una tablet bajo el brazo. y por inercia lo saben y por intuición manejan el programa, ¿no? Exacto, es increíble y la brecha que podría existir no la existe a través de este programa porque ellas están colaborando y además esto ha servido para que sean un grupo que quiere colaborar entre ellas, por ejemplo, cuando alguien necesita comida, pues nos comunicamos y hacemos que lo entreguen. A mí me encantaría que más personas se beneficien de este programa y que ustedes dos sigan siendo los líderes y quién sabe que en el futuro incluso puedan tener un programa de radio dedicado a enseñar español, cómo leer y escribir a través de esta maravillosa radio a todos los más, hombres y mujeres que no saben leer y escribir en español. Excelente. Es una cosa crítica, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos como empezamos aquí con amigas que me dijeron a mí no sé leer y escribir, Charito, no puedo, nunca pude, no me llevaron mis padres a la escuela por muchas razones, entre ellas una es que no querían ser golpeados, que sus hijos sean golpeados y bajados por las maestras blancas que ponían, les pedían que lo primero que hagan en las mañanas es extender sus deditos, sus manos y ellas les caían con regla durísima en los deditos diciendo que están con dedos sucios y una amiga indígena que sufría de eso me decía en Guatemala, Charito, la tierra no es sucia. Qué manera tan diferente de verla. Es la forma de ver de las cosas que tenemos. Exacto. Es otro lente cuando cambias de lente cambias la perspectiva y esa era la belleza no era higiene personal no, era belleza natural porque ellos trabajan en el campo desde la mañanita ayudando a sus padres así es que yo estaría encantada de que ustedes llamen a la radio y digan por favor díganle a Charito que yo quiero aprender este programa o me llamen a mí personalmente 717-951-0905 estaré feliz de conversar con ustedes y decirles cuándo podemos organizar nuevamente inmediatamente mientras más personas haya el nuevo programa porque no vamos a quedarnos ahí vamos a seguir apoyando a estas lindas maravillosas personas que crean una comunidad entre sus hijas entre las madres y también había varoncitos chiquitos que nos veían y eso es muy esperanzador ¿verdad? Sí, claro que sí claro que sí Qué maravilla pues estamos felices de esta esperanza de tu dedicación de cómo tú ahora que has visto tanto en Perú amas a todos no solo los peruanos en Estados Unidos y en Delaware sino a todos y apoyas a todos de Guatemala de México de donde quiera que sean ellos porque somos latinoamericanos y necesitamos triunfar en este país sentirnos llenos y sobre todo llenar esa capacidad humana de comunicarnos y aprender todo el tiempo no importa qué tan avanzada está nuestra edad así es que quiero agradecerte profundamente y pues despedirme de ti de toda nuestra audiencia saben que aquí en Delaware hay una un número increíble como el 11% de la población que en general que hablan inglés que tienen problemas de alfabetización 36 millones de personas en los Estados Unidos tienen problemas de analfabetización imagínese así es que no es nada alegador tenemos que seguir triunfando gracias a personas como tú así es que muy agradecidos Félix por estar en nuestro programa y junto a ti quiero agradecer a la organización el CLU de Delaware que es una de las organizaciones miembros de Votamos We Vote el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana el Condado de Newcastle el Fondo Archgannon la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa el Departamento de Antropología y por supuesto a la ZMX 93.9 FM por el apoyo que nos da para llegar a sus oídos a su corazón y queremos agradecer a Carolyn Torres por su enorme dedicación a nuestro programa amigos les vemos el próximo jueves a las 11 y 30 les dejamos una frase del educador y filósofo brasileño Paulo Freire la alfabetización no es un juego de palabras sino la conciencia reflexiva de la cultura la reconstrucción crítica del mundo humano de la apertura de nuevos caminos el proyecto histórico de un mundo común el coraje de decir su palabra así es que gracias Félix por ayudar a las personas a decir su palabra tú y Reimita lo están logrando aquí en Delaware con todo gusto lo hacemos con enorme placer y enorme gusto estamos al servicio de todos ok 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 no es un juego Gracias.